Transmitiendo desde el EGS 2015, yo soy Alan MB, bienvenidos a esta transmisión, es un evento que vamos a realizar un torneo rápido, tenemos alrededor de 6 participantes, pero uno de los participantes va a ser Pablo Mesa, el conocido Tablemon, con quien estamos empezando una alianza de transmisión de contenido, y las chicas de Monster y la gente de Monster en el GMX que están patrocinando este pequeño torneo, entonces vamos a darle inicio en unos cuantos momentos. Si quieres, te voy a intentar aquí. Señor, el micrófono es este. Ok. Ok. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Somos la Monster Girls. Y estamos aquí desde el EGS presentando el primer torneo Pokémex y la contienda es entre Tablemon y Emanuel. Muchas gracias, chicas. Gracias. Bueno, ahí estuvieron las guapísimas chicas de Monster. Y bueno, ¿qué más puedo decir yo? Vamos a empezar con este duelo. Pablo, cuando estés listo, si quieres, voy a... ¿Qué? Ok. Voy a ceder el micrófono a Pablo Mesa. Tableождección 1. ¿Les dicen los pareos? Ahí están en la... Oigan, ya están los pareos. Va a ser Emanuel Nápoles contra mí, Enrique Nápoles contra Edwin Velázquez y Kevin Cerón contra Emanuel Vargas. ¿Ok? Les repito, yo contra Emanuel Nápoles, Enrique Nápoles contra Edwin Velázquez. Y Kevin Cerón contra Emanuel Vargas. Es que somos seis nada más y son cuatro ustedes, entonces sí les tenía que tocar entre amigos. No podía... Entonces ya cuando quieran comenzar, para adelante quédense nada más cerca del área. Y Emanuel, la pelea va a ser transmitida por internet. ¿Ya estás listo? Sí, sí, ya comiencen la pelea, ¿eh? Yo también hablé. Vas contra... Enrique Nápoles. Creo que es él, el de rojo. Enrique. Y vas contra Edwin. ¿Qué apuntas están ya en el caso de Edwin? Ya comiencen, ¿eh? Ya cuando quieran. ¿Para quién vas, Pablo? Contra... Contra... Emanuel, Emanuel. ¿Paco? Y si no, si quieran, los que ya tienen... Yo creo que... ¿Quién eres? Yo soy Tablemon. ¿Para que... ¿Para que... Me va en el orilla? ¿Para que no haya tanto problema de... Ah, a veces se te gusta... ¿Tú quién eres? ¿Eh? No, me encanta. Y va, tú vas a... ¿Quién? ¿Cómo? Deme tanto chance para... La niña. Y aparte, tú tienes que... ¡Ah, qué bo! ¡Ah! Listo, yo te envío el reto. Bueno, pues a ver qué tal nos va en este mini torneito. El equipo que voy a usar es el mismo que va a ser utilizado durante la próxima semana. Entonces... Va a ser una buena prueba para el equipo. Es de Megaswamper. Con... Hondurus, Virision, Aegislash, y... No recuerdo ahorita exactamente cuáles son los otros. Pero bueno. No olviden de ver el hashtag MonsterGaming. Gracias a ellos nos patrocinaron uno que otro premio por ahí. Y pues me imagino que vieron a las chicas guapas que salieron al principio de la transmisión. No recuerdo nada. ¿Cómo? ¡A ver, los reinicio! No recuerdo. Deja los reinicio y te los envío otra vez. Tenemos unos problemas técnicos. Pero bueno, esperemos que pronto ya comience el combate, yo ando aquí moviendo todo la computadora y eso y haciendo desastres. Veamos, tengo que enviar el reto. Es que no, quebo es, no? Pero no me sale. Ahí esta, listo, quebo, doble, flat, ya te llego el reto? Supongo que entre tanto celular y todo hay alguno que otro problemilla. Voy a dejar esto cerca para que no se pierda la condición. Voy a agarrar esto, esto que? Listo. Van a ver este equipo, es un poco fuera de lo común. Trae Pokémon muy estándar como Landorus, como Hondurus, como Aegislash, pero es Mega Swampert, que no es un Pokémon. No es una evolución mega común, no? Fuera de Kangaskhan creo que ya no hay muchas. Y bueno, aquí estamos viendo el equipo de Manuel. Con la posibilidad de Mega Lakazam, Mega Blaziken o hasta Mega Sableye. Y lastimosamente este Hondurus no tiene, este... Se interrumpió otra vez? A ver? Uy chales, si. Bueno, va de nuevo. Si, dejémoslo lo más cerca posible. Está tranquilo esto. Hay más problemas de tecnología. Se ve la entrada de la Bocabuca, tu te ve la Pocabuca. Por acá, tú estás metiendo la Pocabuca, tu te ve la geoclipa. Si, ahora sí ya lo logramos. Esperemos que sí. Se ve la entrada de la Pocabuca, tu te ve la entrada de la Pocabuca, tu te ve la entrada de la Pocabuca. Ese Serperior va a causar problemas a su ámbito. Y Sabelite también tiene la posibilidad de quemarlo. Listo. Esperemos que ya no haya más problemas técnicos. Espero que me estén escuchando bien todos. Y... Wey. Es de Zoroark. Puede ser también un poco... ...problemático. Pero Agislash me gusta mucho. Pero Carona también está bastante, bastante bien. A comenzar. No sé si hay 2. ¿Bienes? No sé. No sé si hay 2. Uy, sí. Vamos a ver. Vamos a ver. Es de Carona, mamá. Ya en todo. Realmente Swappert creo que no tiene mucho lugar aquí, con Lapras, con Cerfrior, pero ese Sablelight no lo puede quemar. Va a jugar sin este estilo. Bueno, veamos. Cerfrior y Sablelight, justamente. Aquí Swappert. Veamos que puede hacer Rated Trash aquí. Cerfrior, que no hay más. 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 Lo voy a paralizar desde que esté lento. Cerfrior, que no hay más. No lo alejes mucho porque se interrumpió la comunicación. Ah, checa que el volumen esté bien. Sí, está al máximo. Ya está paralizado. Me confunde, entonces... Empezamos a ver con el juego de probabilidades. ¿Esto es por infarrojo? Livestorm no. Es que la capturadora quita el infrarrojo. Ah, esta sí tiene. Ah, no sabía. Bueno, ese Livestorm le subió el ataque a Serperior, pero como está paralizado... Está bastante... Uy, un crítico para empezar. Qué mala suerte para Emanuel. Ah, ese Serperior tiene más dos. Es algo que tenemos que estar muy, muy pendientes. 16 años. Lo bueno es que está paralizado. Y ese crítico fue muy afortunado. Y así ya prevenimos que el Confused Raid vaya a realmente causarnos problemas. Entra Blaziken. Aquí, Serperior, si no me asusta tanto, aquí tenemos un movimiento especial para Blaziken. ¿Cuál es lo que va a proteger? ¿Qué? ¿Qué? De todas formas. Ah, y... ¿Qué se pasa con Kinshield? 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 Ok, es Mega Blaziken. Esta es la Mega evolución. Normalmente esperas que sea un Blaziken combinado con Kiren Power Ice y Super Power, pero este es el Mega, entonces seguramente es puramente físico. Y aquí Honduras va a ser Rain Dance. Ah, sí, no sabemos que en realidad no. Sí, sí, ya comiencen a pelear desde hace rato, desde que les dijimos y ya. Imaginaron, ¿no han empezado esta batalla? No, no han empezado, ya son parte de la misma ruta. Bueno, tenemos 5 turnos de lluvia, los ataques de fuego están muy poco modificados. Y ya te quiero paralizar aquí a Blitz. Y, pensando en la batalla, voy a utilizar Shadow Ball en... Ah, pero está con su piso. Se pegó. Ah, no creo que sí. Ah, no creo que sí. Voy a hacer Rain Dance. Voy a intentar hacer Rain Dance. ¿Sí? ¿Todo bien? Listo. Y... Hacer Rock Slide en el futuro. Hacer Rock Slide en el futuro. Yo pienso que el Blazing Hensin hace Protect. Entonces, tenemos la probabilidad de hacer tanto Rock Slide y hacer Fringe. Como... ¡Ay Dios mío! Hacer Thunder Wave. A mi oponente no le gustó el Brain Dance. Y... El Rock Slide correcta. Entonces tenemos la probabilidad de hacer Fringe. O... Que se quede paralizado. Listo. Ahí está el Fringe. Y ahora... La cuestión es... Ese Blazing Hensin puede ser un gran problema. Lo bueno es que está entendido. Y... Voy a hacer Psíquico. Que es lo que va a hacerle más daño. A... A... A Superior. Y... Voy a hacer Earthquake. Ahora ahora... Espero llevarme a ese Blazing Hensin. Esos turnos de Confused Rafe fueron muy buenos para mi gente. Y wow, tiene High Chunk King. Pero... Con la resistencia y el Intimidate realmente no... No hizo mucho daño. Ahí está el Earthquake que debe terminar con Blazing Hensin. Y... Le hace algo de daño a Serpire. Y... Veamos este Psíquico de Shondurus. Que tanto daño hace. Ya no está confundido afortunadamente. Y... Veamos... No. No es suficiente. Usa Dragon Piece. Y... Es un Serpire que tiene más 2. Lo bueno es que... Misundurus es Kaun. Y tiene las Hichas Verdes. Entonces... Ya no es una amenaza a ese individuo definitivamente. Último Pokémon es Lapras. Eisharp... Podría ser un problema. Pero no creo que sea suficiente para hacerse de la luz. Y tenemos a Volcaron atrás. Creo que... Es preferible... Ir directo... Por un Rock Slides. Para eliminar a Serpire de juego. Que aunque no está haciendo mucho daño. Ya está avanzado. Pero... No podemos simplemente olvidar. Bueno... El Rock Slides conecta en ambos Pokémon. Se lleva a Serpire. Le hace un... Una buena cantidad de daño a Lapras. Y como no hizo Aisharp. Seguramente ahora es el primer segundo. Sí. Veamos si este son de los pies suficientes. Y... ¡List! ¡Buen juego! Y... Hemos ganado este combate. Ese crítico en el primer turno fue muy, muy afortunado. Muy afortunado. Y bueno. Hemos pasado a la siguiente ronda de este mini torneo Pokémex. Por supuesto va a haber un premio para todos los participantes. Yo soy parte de la organización. Y no estoy aquí nada más para quitarle el premio a los demás. Y... Bueno. Vamos a... Hacer una pausa en la transmisión. En lo que los demás terminan su ronda. Y... Ya vuelvo... Con... Lo que sería... La semifinal. ¿Listo? No se nos vayan, eh. Ten pendientes. A ver... Pintre. No se nos vayan. No se nos vayan... Vaya...